Y la Biblia dice, ahí ustedes pueden leer conmigo en alta voz, todos juntos, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Lo leemos juntos. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Entonces tenemos un momento allí, no quitamos ese texto todavía, pero va a ser nuestra base bíblica para esta serie que hoy comenzamos, que se llama, se titula Una Iglesia Apasionante. Y la declaración que hizo Jesús, porque estas son palabras del propio Jesús a sus discípulos y a nosotros también. ¿Lo recibes como una palabra de Dios para nosotros? Porque aunque la dijo a los discípulos, estaba hablándonos a nosotros también. Y él dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y quiero que en esta mañana entiendas, en primer lugar, en relación con ese pasaje, que ahí el Señor nos está haciendo una promesa. Di conmigo, una promesa. Y su alguien decía esta mañana, recordad un pasaje de la Biblia que está en algún lugar de la Biblia, no puedo ahora de memoria decirte la cita bíblica, pero dice así, Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse de lo que él dijo. Así que si él aseguró que nosotros en él haríamos obras como él las hizo, y aún mayores, es porque esa promesa iba a ser sí y amén en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? No fue sí y amén para los doce apóstoles solamente. No fue sí y amén solamente para la iglesia de Jerusalén o del primer siglo. Es para la iglesia hasta que él vuelva. Amén. Y aquí el Señor dice, y las obras que yo hago, ustedes las harán mayores. Hoy el mensaje lo titulo, mayores cosas harán. No se van a quedar de pie todo el tiempo, vamos a orar y luego les voy a pedir que se sienten. Pero quería tener esta introducción primero, mirándonos así a la cara y en una actitud de pie donde nada nos distraiga antes de orar para prepararnos para recibir el mensaje de Dios. Porque yo creo que Dios nos va a hablar en este día. No es Alex, es el Señor. Es el Señor que habla al corazón de ustedes por medio de mi boca, pero es Él directamente el que nos quiere dar su palabra en este día. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra se siembre en nuestras vidas. El Espíritu Santo produzca vida en nosotros por medio de tu palabra. Y que hoy puedas hablar a nuestro espíritu, puedas hablar a nuestra alma, puedas hablar a nuestro ser interior y sembrar una palabra de vida en nosotros. Te pido que hables con la autoridad, que hables con el poder, que hables con la misericordia, con el amor y la compasión. Y todos juntos, Señor, combinado en un solo mensaje, los siembres en el corazón de tus hijos. Que todos creamos a tu palabra y tomemos hoy acción para hacer de tu palabra una realidad en nuestras vidas. Y comencemos a ser apasionados como iglesias. Comencemos a hacer mayores cosas en tu nombre por medio de la gracia y del poder que vive en nosotros. Que todo ladrón, Señor, de la palabra sea ahora puesto fuera. Tu Señor, ates toda actividad del enemigo. Creemos que no tiene derecho, parte y suerte para actuar en este lugar, mas si tu espíritu, Señor. Y tu haces que tu palabra cobre vidas, Señor, y se siembre con poder, con bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él hará y aún las hará mayores. Saben, esta declaración, y aún las hará mayores, ¿Les puedo hablar? Sí. Ok. Ok, vamos a levantar una oración un momentito por Elisa, la mamá de Elisita, que está ahora mismo siendo llevada a terapia intensiva. Ok, ICU, está grave en su condición física. Vamos a orar por ella, que Dios tenga misericordia. Padre, tu iglesia ahora a favor de esta familia y creemos que tú tienes en tus manos la vida de Elisa. Glorifícate allí en el lugar en el que está. Pon paz en el corazón de Elisa, de su hermano mayor. Te pido, Señor, que pongas paz en el corazón de Oscar, el papá de Elisa, Señor, de la familia. Y que tú ahora estés trayendo paz en el Espíritu Santo, Señor, y trayendo consuelo en el Espíritu Santo. Pon tu mano sobre el cuerpo de esta mujer, Señor. Has tenido misericordia de ella por años en todo este proceso. Y te pido que ahora te glorifiques. La levantamos delante de ti y te pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a la palabra ahora, a lo que Dios tiene que decirnos. Dí conmigo, mayores cosas hará. Mayores cosas harás. Esta expresión, mayores cosas, no está hablando de que nosotros tenemos un poder mayor que el de Cristo. No. Porque la Biblia dice que el poder que habita en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Pero quiere decir que el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia no es mayor al que estuvo en Cristo porque es el mismo Espíritu Santo. Así que Jesús se tiene que estar refiriendo a algo más cuando dice, mayores cosas harán. Y tenemos que entender esto. Cuando Jesús nació de una mujer y vivió 33 años, casi 34 en sí, casi 34 años, 33 años y medio que vivió sobre la tierra, Dios encerró su divinidad en el cuerpo de una persona, Jesús. Y cuando Dios hizo eso, Dios estaba determinando que en la tierra, no aparte de la tierra donde el Padre y el Espíritu Santo continuaban en una operación sobrenatural, en la tierra por 33 años y medio, Dios estaría encarnado en el cuerpo de Jesús. ¿Lo entendemos? Es decir, cuando Jesús vivía, hacía milagros, iba de un lugar a otro, hablaba la palabra, sanaba a los enfermos, ¿quién lo estaba haciendo? Dios, porque Cristo es Dios hecho carne. Amén. El Padre está en la eternidad, el Hijo estaba en la tierra y el Espíritu Santo estaba operando por medio de la palabra del Hijo, produciendo fe en los corazones de las personas, pero Dios en carne, Dios encarnado, estaba limitado a una realidad humana, natural. Él no podía moverse del lugar físico en el que estaba. Por lo tanto, si Él estaba en Galilea, ¿dónde Dios estaría tocando? ¿En qué lugar físico estaría Dios operando solamente a través de Jesús? En Galilea. Pero resulta que cuando Cristo fue a la cruz, dice la Biblia que ahí en ese lugar, Él conquistó. ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? Porque me interesa mucho, yo sé que Dios va hoy a sembrar una palabra en tu corazón y la distracción se te puede ir. Yo quiero las miradas de todos para acá ahora mismo. Nada te distrae, nada te roba la atención. ¿Por qué? No, no se la lleven, no se lleven a la niña. No, Mariela, no te la lleves, déjala. De la boca de los niños y de los que mamás perfeccionaste la alabanza, déjala adentro. Ella no nos distrae, la distracción tiene que ser otra. ¿Ok? Entonces yo quiero que mires para acá un momento. ¿Está bien? Gracias por tu atención. Yo no les estoy regañando, simplemente les estoy pidiendo mayor concentración. Porque vamos a recibir una palabra hoy que nos va a desafiar a entender algo que muchas veces pasamos por alto y rompe un paradigma mental con relación a qué es la iglesia. Entonces cuando Cristo estaba en la tierra, estaba limitado físicamente hablando. El poder de Dios se circunscribió y se limitó al espacio físico donde el Hijo de Dios operaba. Por eso la gente enferma había que llevarlo a la casa ahí en Capernaum donde Jesús estaba, de ese marco. O tenían que ser llevados al mar de Galilea donde él hablaba. O tenían que ser llevados a la casa de Betania, de María, Lázaro y también Marta. Es decir, donde Jesús estaba, Dios estaba manifestando. Pero él fue a la cruz, ¿cierto? Y después de la cruz fue a la tumba. ¿Cierto también, verdad iglesia? Pero después, al tercer día, ¿qué pasó? Yo quiero escuchar a ustedes un poquito más fuerte, como si les diera ánimo saber que su Dios no es el Dios de los yesos, ni de la madera, ni de los ídolos. Que el Dios tuyo y el mío no están en una tumba porque al tercer día, al tercer día, la Biblia dice para describir un poquito más la resurrección, que Dios lo levantó de los muertos por el poder de la resurrección. El poder de la resurrección levanta a Cristo de los muertos. Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy y la vuelvo a tomar porque soy Dios. Y el poder de la resurrección, al tercer día, opera el milagro de la vida. Cristo vuelve a la vida, está cuarenta días con su discípulo, pero al final del día cuarenta, ¿qué sucedió? Monte de los Olivos, quinientos testigos oculares, dice la Biblia. No, no ese, no ciento veinte. Quinientos testigos oculares de Jesús resucitado en espacio de cuarenta días. Y en el Monte de los Olivos se es levantado. Y cuando él es levantado, los discípulos comienzan a tener la misma sensación de orfandad. Se me fue otra vez. Y ahora parece que para siempre. ¿Más qué les dijo el ángel? ¿El ángel qué les dijo? Ah, la Biblia está, recuerden, vayan a Hechos. El ángel les toca por el hombro y les dice, muchachos, no sigan mirando para arriba, porque ese que lo vieron irse, así mismo volverá. Pero ahora ustedes regresan y ellos regresan a la casa donde Jesús les había dicho, no se muevan de ella. ¿Por qué? No se vayan de la casa. ¿Por qué? ¿Qué van a recibir ustedes? ¿Qué van a recibir? Se va a cumplir la promesa. ¿Cuál promesa? Ya tienen al Hijo. Ya tienen vida eterna. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo. Dí conmigo, el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo, bautizando a la iglesia. No se ha vuelto a ir. Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, Él está en la iglesia. Y cuando tú crees, tú recibes el Espíritu. Sí, pero la Biblia también lo llama el Espíritu de Cristo. Lo cual quiere decir que la iglesia ha sido bautizada. ¿Con quién? Ha sido bautizada con Dios. Eso dice en Juan 14 y Juan 16. Y cuando Él venga, nosotros haremos habitación en ustedes. ¿Ustedes escucharon? Nosotros. Dios, ¿de quién hablaba? Dice, y cuando venga el Espíritu Santo, lo dice después más claro, el Padre y yo viviremos también en ustedes. Vamos a leer esta declaración en Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Va a aparecer en pantalla. Efesios 1, versículos 22 y 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿A quién sometió Dios todas las cosas? Al dominio de su Hijo, Cristo. Dice, y lo dio a Él como cabeza de toda la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Díganlo fuerte. Cristo. Dios le dio el dominio al Hijo y el Hijo domina sobre la iglesia como cabeza. Y ahora dice, esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de Aquel que lo llena todo por completo. En otras partes de la Biblia, el Nuevo Testamento dice que la iglesia es familia. Dí conmigo, familia. La iglesia es la familia de Dios. Y por eso Pablo decía, de quien toma nombre de Jesús, toda familia en los cielos y toda familia en la tierra. Él quitó el mundo de separación entre judíos y gentiles y los hizo la familia de Dios. ¿Alguien diga familia? En otra parte de la Biblia, Pedro dice que nosotros somos el edificio espiritual. Y que cada uno es una piedra viva, que construimos juntos un edificio espiritual donde Dios habita. Dí conmigo, edificio. Dígan fuerte, edificio. Así que bíblicamente somos familia y somos edificio, también somos ejército. Porque Pablo dice, nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne. Nuestra lucha es contra las potestades, gobernadores de las tinieblas. Por tanto, vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y luego dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lenguaje militar. También la iglesia es representada como un gran ejército. Dígan conmigo, ejército. Y en medio de todas esas descripciones, nos hemos perdido y no nos hemos dado cuenta de que a pesar de todas esas calificaciones que Dios nos ha dado, somos específicamente algo. Somos el cuerpo de Cristo. En la tierra, Dios decidió que para manifestarse, para mostrarse, usaría una imagen de carne y hueso. Por eso creó Adán. Dice, hagamos al hombre a nuestra, dí conmigo, imagen y semejanza. Que estaba diciendo Dios, en la tierra el hombre me representará a mí. El hombre hará mi voluntad. El hombre en subordinación a mi gobierno ejercerá gobierno desde la tierra, pero no un gobierno en el cual el hombre tomará decisiones separadas de mí, sino que el hombre será el instrumento y la manifestación de mí en la tierra por medio de Adán y Eva. Te pregunto, cuando Dios fue a llamarle a los animales por nombre, ¿quién le puso nombre a los animales? ¿Dios o Adán? ¿Y qué tal si pensamos de esta manera, que fue Dios en Adán? Porque la sabiduría de Adán para llamarle al perro, perro, no fue separada de la sabiduría de Dios. Adán era la imagen no distorsionada, sino nítida de Dios. Él estaba en perfecta comunión con Dios. Como no había pecado, no estaba separado del Padre. Por lo tanto, en la tierra, lo que Adán llamaba a los animales, no era lo que se le ocurría ni sacaba de su inteligencia natural, sino que era lo que el Padre, por la inteligencia que le había transmitido sin distorsión de pecado, le permitía llamar al perro de la manera que Dios lo había llamado, perro o dog en inglés. ¿Estás entendiendo algo? Cuando vemos ahí sabiduría, inteligencia, no es una inteligencia separada de Dios. Es una inteligencia en operación, de la manifestación de Dios a través de Adán. Pero Adán pecó. Y por eso dice Romanos capítulo 5, que Dios tuvo que buscarse, no solamente en sustitución por nosotros para salvación, sino para volver a tomar el control de la tierra a un segundo Adán, que es primero que el primero. Y ese segundo Adán se llama Jesucristo. En el primero todos pecamos, dice Romanos 5. En el segundo todos somos libres. El primero nos trajo a todos a condenación y muerte. El segundo nos trae a vida y a resurrección. ¿Cómo se llama el segundo? ¿Cómo se llama el segundo? ¿Hay alguien animado en este lugar? Así me gusta. Me desperté. ¿Quién está? ¿Quién es el segundo Adán, iglesia? Eso, Javi. El segundo Adán es Cristo. El segundo Adán es Jesús. Pero cuando Jesús sube, ¿dónde habita ahora? En nosotros. Por lo tanto, para que nosotros entendamos nuestro lugar. Porque muchas veces la iglesia no entiende el lugar que nosotros tenemos sobre la tierra. Por eso es necesario que nosotros los cristianos vivamos en total comunión con Dios el Padre. Porque si nosotros tenemos una más o menos comunión con el Señor, no podemos hacer las cosas que Él hizo. Porque entonces vamos a depender de nuestras emociones. ¿De cómo nos sentimos? ¿Vamos a depender de cómo pensamos? ¿Vamos a depender del corazón nuestro que es engañoso más que todas las cosas? Pero cuando comenzamos a vivir bajo el gobierno de Dios, estamos permitiendo al Señor de la iglesia, que vive en la iglesia, operar por medio de nosotros. Y cuando hablamos, Él habla a través de nosotros. Y cuando actuamos, Él actúa por medio de nosotros. Eso fue lo que Pedro y los discípulos entendieron. Por eso cuando subieron a la oración, o iban a entrar por el templo, en la puerta a la hermosa, recuerdan, capítulo 3 de Hechos. Cuando ellos van a entrar, ahí hay un muchacho que lleva años paralítico, enfermo. Y lo único que está haciendo es pidiendo limosna. ¿Qué le dice Pedro? Junto con Juan, no tengo o no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos dinero. Y se hubiera quedado ahí si él se estuviera moviendo solamente en su decisión humana de hacer las cosas. Pero entonces lo mira y le dice, te vamos a dar de lo que sí tenemos. ¿Lo escucharon? Te vamos a dar de lo que sí tenemos. En el nombre de Jesús, ¿qué tienen ellos? Tienen poder. Pero es que el poder no es algo, el poder es alguien. Y cuando él dice, te voy a dar del poder que tenemos, no se está refiriendo a una fuerza inanimada. Porque el Espíritu Santo no es como lo dicen algunas religiones, una energía o una fuerza así medio fantasmagórica que se mueve. No, el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros. Te voy a dar al Dios que yo tengo, porque por mi boca él va a hablar sobre ti lo que tú necesitas, que es mucho más que plata y oro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Por eso la iglesia que entiende esto, no habla por su propia cuenta y tampoco se queda moda por su propia cuenta. Sino que se pone de acuerdo con su Señor y vuelve a ejercer lo que Adán dejó de ejercer. Porque ahora no lo hace Alex, ahora no lo hace Javier, ahora no lo hace Daniel, ahora lo hace Cristo que vive en nosotros manifestando su gloria. Permítanme ponerles este ejemplo, todavía no he entrado donde quiero entrar, pero permítanme ponerles este ejemplo un momento y les voy a hacer una pregunta antes de poner este ejemplo bíblico. Según la Biblia y específicamente la Carta a los Romanos, ¿por medio de qué viene la fe? ¿Pero lo oír qué? ¿El oír en Miami Joe? ¿Es el oír en el Canal 6? ¿El oír a Telemundo o al 23? No dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora escuchen ustedes, les leo el versículo textualmente, en dos versiones, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Pero la versión internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No sé si lo tienen más claro, pero cuando ustedes leen los versículos del 5 al 16, yo leí el 17. Los que toman nota, pongan ahí, Romanos 10, 17. Pero cuando ustedes van un poquito antes, y leen del 5 al 16, se van a dar cuenta que la palabra que produce fe es la palabra de Cristo, pero que sale de la boca de los cristianos. Y es por eso inclusive que comienza Pablo a usar la declaración del Antiguo Testamento, donde comienza a bendecir los pies de los que anuncian el buen mensaje. Y comienza a decir que los portadores del mensaje son benditos por Dios, porque cuando ellos hablan la palabra a una persona que no ha leído la Biblia, nosotros somos la palabra que ellos tienen. Por eso decía Spurgeon, la Biblia no la dio el Señor para la gente de afuera, la Biblia se la dio a los creyentes para que los creyentes, al llenarnos de ella, seamos la Biblia para la gente que no la lee. Porque lo único que el mundo va a leer de Dios es a nosotros. Lo único que el mundo va a leer de Dios es a nosotros. Por eso una iglesia que no sabe quién es, no puede operar, manifestar al Cristo que vive en nosotros. ¿Saben? Cuando Jesús miró la multitud, los enfermos, las personas sin pastor, dice la Biblia que se compadeció de ellos y fue y sanó, liberó y finalmente murió para traer vida eterna a todas las personas. ¿Cuál es la gran motivación en el corazón de Dios para producir un milagro? ¿Cuál es la gran motivación en el corazón de Dios para salvar a una persona? Acuerdo con el Nuevo Testamento, la gran motivación de Dios es la compasión que Él tiene. Al Señor no le motiva a demostrar su poder, porque eso sería egocéntrico en todo el sentido de la palabra. Y aunque Él puede ser autosuficiente en su grandeza y Él pudiera darse el lujo de ser egocéntrico, conocemos su carácter. Dios no es el Dios yoísta, Él es el Dios amor. Si fuéramos a terminar la frase, I am Yahweh, también quiere decir, yo soy amor, I am love, yo soy amor. Amor se está revelando a ustedes. Amor no es un sentimiento, amor es una persona. Y el amor que está en Dios se expresa por medio de la compasión. Y la compasión produce un milagro. Alguien vía conmigo, un milagro. El milagro de la vida eterna en el corazón de las personas y el milagro de la sanidad en el corazón de los enfermos o de la libertad en los que están poseídos. ¿Alguien está captando lo que está Dios diciéndote? Por eso, en esta semana, hoy y las próximas semanas, vamos a estar yendo a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Porque si Juan 14.12, no nos olvidemos de este pasaje con el que comenzamos. Si Juan 14.12 dice que nosotros haremos lo mismo que Jesús hizo y nosotros haremos aún mayores cosas porque la iglesia está en diferentes lugares del planeta y Jesús solamente estaba circunscrito o limitado a Galilea o a Israel. Pero ahora la iglesia está en África mientras está en Miami, está en Argentina mientras está en Miami, está en Cuba mientras está en Dominicana. No sé si alguien lo está entendiendo, pero ahora Cristo está en diferentes lugares del planeta a través de cada creyente que entendió que la iglesia es el cuerpo que es Cristo, que manifiesta su grandeza, su poder, su compasión y su carácter, su esencia, que es amor. Así que veremos algunos pasajes del Nuevo Testamento para ver qué hizo Jesús y cómo lo hizo. Porque si Él nos llamó a hacer lo mismo que Él hizo, tenemos que descubrir en Su Palabra qué fue lo que Él hizo. Vamos un momentico a Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Marcos 1, versículos 21 al 28. ¿Ya estamos ahí? Dice la Biblia, y los que están llegando se suman después. Pero Marcos 1, versículos 21 al 28 dice, entrando o entraron en Capernaum. Por cierto, pongo entre paréntesis esto. ¿Saben qué significa Capernaum? La ciudad de Dios es mi consuelo, que significa el nombre de Nahum. Y lo que está detrás de ese significado es algo poderoso. Porque cuando Él llega, Él trae consuelo. ¿Alguien diga conmigo, consuelo? Jesús dijo, cuando venga el otro, será el otro consolador. Quiere decir que Él era también el consolador. Y el mensaje de Cristo, esa compasión y ese amor, traería consuelo, traería sanidad, traería libertad, traería luz en medio de tinieblas, y eso es siempre consolador. ¿Alguien si lo entiende? Dígame, los demás pregunten después de qué estoy hablando. Pero dice, entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Se puso a qué? A enseñar. Y la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad, y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Ustedes están dando cuenta quién es el que está hablando aquí? ¿Saben quién está hablando? Está hablando de un demonio. Y los demonios no pueden maldecir a Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta? Los demonios no pueden ni maldecir a Dios, ni a los que son de Dios. Porque cuando Pablo caminaba por Filipo, la muchacha endemoniada le decía, estos son los predicadores y mensajeros del mensaje del Dios de salvación. Escúchenlos a ellos. Porque aunque nosotros tenemos un reino diferente al de Satanás, cuando Satanás quiere poner tropiezo, no puede maldecir a Dios. Aquí le dice, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero como Dios no quiere confusión, como Dios sabe que si le da permiso a Satanás hablar, la gente va a decir, si los endemoniados dicen lo mismo que los cristianos, entonces son una misma cosa. Miren ustedes lo que hace Jesús, lo mismo que hizo Pablo con la muchacha en Filipo, o con el demonio en la muchacha en Filipo. Jesús le dice a este demonio en el hombre, ¡Cállate! ¡Cállate! Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, nadie había visto esto antes, una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Es decir, ningún profeta hasta ese día había echado fuera un demonio. Nadie, aunque estuviera lleno del Espíritu Santo, había echado fuera un demonio. ¿Quién lo hace por primera vez? El Hijo de Dios, Dios encarnado. ¿Y quiénes lo continuaron haciendo después de él? La iglesia. Y los discípulos, y los apóstoles, y los creyentes, ¿quiénes eran? La iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Están aquí? Si les estoy haciendo preguntas, no me miren así. Si se las saben, díganla. Lo voy a preguntar otra vez. ¿La iglesia qué es? Dí conmigo, el cuerpo de Cristo. Porque esto te estoy invitando a repetirlo. Porque esto es tan importante que si tu cerebro no te escucha hablarlo, y eso está científicamente demostrado, lo va a pasar por alto y lo va a borrar. Pero cuando tú lo haces palabra, lo estás estableciendo en tu cerebro, y te va a recordar en la semana cuando estés ante un enfermo, un endemoniado, o una persona que necesita la palabra de salvación. Que el único medio que Dios estableció para salvar a la gente, sanarla, y traerla a una salvación eterna con Él, y a una relación eterna, eres tú. Él podía haber escogido millones de cosas. De hecho, se muestra en la creación, se anuncia de mil maneras, pero escogió al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos tú y yo, para traer su reino a la tierra. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos, y lo obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Hay una palabra que resalta en dos ocasiones aquí. Primero cuando Jesús enseña o habla, predica, y la otra cuando Jesús libera al endemoniado. La reacción de la gente los hizo asombrarse y usar esta expresión. Habla como quien tiene autoridad. Actúa como quien tiene autoridad. Cuando Jesús estaba manifestando quién era lo que provocaba en la gente, era darse cuenta que Él era diferente a todos los maestros que Israel había tenido hasta ese momento. Muy especialmente era distinto a los maestros de la ley, a los judíos, a los fariseos, a los doctores de la ley. Él no estaba enseñando algo que había aprendido en un instituto teológico sentado a los pies de Gamaliel o de los demás. Él estaba expresando el reino de Dios que él portaba, porque en él estaba Dios encarnado. Y en la iglesia tiene que entender esto. Nosotros nos convertimos en la autoridad del Hijo cuando nos movemos del intelecto al espíritu y comenzamos a hablar en el nombre de Dios lo que por su palabra no solamente es letra, sino también es vida. De acuerdo a este pasaje de Marcos 1, 21 al 28, Jesús tenía autoridad para hablar y tenía autoridad para hacer. Y si nosotros fuimos llamados por Él, no por nadie más, por Él. Él nos llamó a nosotros a hacer las mismas obras que Él hacía. Hoy te puedo dejar esto como este principio, Él te está llamando a hablar y a hacer de acuerdo a la autoridad que está en ti, que no es otra que el poder de la resurrección o el Espíritu de Cristo que nos hace ser cuerpo de Cristo sobre la tierra. Pero tú estás pensando algo, yo, ¿a mí que me duele la cabeza todos los días? ¿A mí que me entran dudas acerca de mi fe todos los días? ¿A mí que se me olvidan los versículos de la Biblia y no puedo memorizar uno? ¿A mí que me costó trabajo levantarme esta mañana y pelear más fuerte fue la pelea con las sábanas que con Satanás? ¿A mí me va a usar Dios como un sol Jesucristo? Hay una diferencia abismal, Él es el Hijo de Dios. Y tú que eres, y yo que soy, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, 17 dice, somos herederos y coherederos con Cristo de todas las cosas, si es que con Él también padecemos. Dios, el Espíritu de Cristo que está en la iglesia, nos bautizó como cuerpo para que la iglesia, en autoridad, pueda expresar al Hijo que vive en nosotros, para que este mundo siga recibiendo el milagro que necesita y la vida eterna que necesita, por medio de individuos de carne y hueso, limitados, que caemos todos los días, que no somos perfectos, pero que gloria al Padre. Él escogió esta imperfección para que habitara la perfección, y Él determinó que estos hijos limitados serían instrumentos de su gloria para cambiar el destino de la generación en la que Dios nos ha puesto. No sé si alguien lo crea conmigo, pero Alex Padilla está convencido de esto, y cambiaremos el destino de alguien cuando seamos capaces de manifestar la autoridad del Hijo que está en nosotros. Ahora, permíteme dejarte dos cosas necesarias que tú debes entender. Porque sí, tenemos esta autoridad porque somos hijos, pero Jesús, siendo Hijo, practicó dos principios que son esenciales para que todo Hijo le permita al que vive en Él manifestarse sin estorbo. Somos limitados, tenemos una humanidad que nos traiciona, nos peleamos a veces con la familia, cometemos errores, pecamos, por eso si estás aquí en esta mañana y viniste todo sucio, no esperes a mañana, no esperes al rato después, arrepiéndete ahora, Él te limpiará ahora, Él te restaurará ahora, Él te pondrá en perfecta comunión con Él ahora, no veas para después lo que puedes hacer ahora mismo, porque las vasijas tienen que estar limpias, porque tú no sabes si en el próximo segundo Dios te va a demandar en el restaurante al que vas, en el vecindario al que llegarás, al entrar por la puerta de tu casa, que ores por alguien, que le hables a alguien, y si tú estás manchado por tu propia humanidad, se te van a nublar los oídos, y aun cuando lo escuches, diablo te acusará por lo que tú hiciste, pero si tú has confesado y te ha limpiado del Señor, cuando el diablo te acuse, tú le recordarás que la sangre de Cristo te lavó, y que con todos tus errores, estás parado en la roca, eres un hijo de Dios, el poder de la resolución vive en ti, y Él te acusará a pesar de ti, para la gloria de tu Padre, porque Él lo sabía cuando te escogió y cuando te llamó. Jesús practicó estos dos principios que cada uno de ustedes se tiene que llevar a casa en este día. Número uno, obediencia. Alguien diga, obediencia. Hebreos 5.8 dice, Y porque era hijo, porque era hijo, no porque iba a llegar a ser hijo, sino porque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y porque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús entrenó todo su ministerio en la tierra, en el sufrimiento de obedecer al Padre. Lo que Él vivía y lo que Él sufría era por obediencia, y ese sufrimiento que era el resultado de la obediencia, lo hizo experto en obedecer al Padre, y esa obediencia le produjo gozo. Escúchame, tú y yo somos de carne y hueso. Nos equivocamos todos los días. Cometemos errores todos los días. Pero si eso no es un estorbo para nosotros quedarnos en la miseria y en la basura de nuestra humanidad, sino que por el contrario, somos capaces de entender las Escrituras y regresar al Padre, regresar a Él y decirle, Señor, límpiame otra vez. Límpiame otra vez. Y comienzas a ser, como cada hijo que ama a su Padre, uno que determina obedecerlo, y comienzas a rendirte. Y comienzas a rendirte. Y comienzas a obedecer. Y comienzas a obedecer. Tu obediencia es como un gatillo que permite que salga el poder de Dios a través de tu vida. Por eso es que en la Iglesia, Dios, debiendo usarnos a todos iguales, no usa a todos iguales. Por eso es que uno ora por un enfermo y este se sana, y alguien vino y lloró, y no se sanó. Algunos se sanan muriéndose, yo entiendo eso. Pues tú tienes que entender eso. Ay, ¿por qué si oramos se murió? Porque Dios tiene dos formas de sanar. Y alguna de ellas es llevándose la gente al cielo. Y ya están sanos para siempre. Yo con eso no me peleo. Pero si tú viniste, si a veces no pasó nada, y vino el otro y Dios lo usó, no lo justifiquemos con que tiene un don de sanidad. Muchas veces es que nosotros vivimos en total desobediencia a Dios. Y nuestra desobediencia está estorbando nuestra posición. No les hablo desde el juicio. Les hablo desde el amor. Porque yo mismo he estado en la condición de estar quizás no haciendo, sintiendo o viviendo lo que Dios quiere que yo haga. Por eso el Señor nos está llamando a todos. Y me voy a bajar para ponerme al nivel de ustedes. Nos está llamando a todos a que aprendamos a ser obedientes. Porque mientras más yo obedezca al Padre, y eso duele, la obediencia duele. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dice la Biblia que lo que los hijos no entendían en el momento en que sus papás los disciplinaban, luego, después, da fruto de justicia. Luego, cuando crecimos, nos damos cuenta y decimos, gracias porque tuve padres que me disciplinaran. Porque mientras ellos lo hacían, yo no lo entendía. Pero ahora que soy adulto, les agradezco lo que eso produjo en mí. Y quiero decirte algo. Hay niveles de manifestación de Dios en tu vida que son directamente proporcional a tu obediencia. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué asuntos tienes que arreglar en tu vida? Vete a la palabra de Dios. Pregúntale cómo debe vivir un hijo de Dios. Están en las cartas de Pablo. Están en los evangelios. Ahí están todas las descripciones de cómo debemos vivir en el matrimonio, de cómo debemos relacionarnos con los hijos, cómo manejar el dinero, cómo trabajar, cómo ser empleadores y empleados, cómo debemos manejarnos en la sexualidad, cómo debemos manejar todo lo concerniente a esta vida. Y todo eso traerlo a la luz del corazón del Padre y volverlo un acto de obediencia. Y cuando nosotros lo volvemos un acto de obediencia, ¿sabes en qué se convierte? En una ofrenda para Dios. Y siempre que el hombre le ofrenda a Dios, esa ofrenda sube. Pero, ¿sabes? La Biblia me muestra algo. Que cada vez que algo sube y perfuma el trono de Dios, Dios baja y bendice a los que le dieron ofrenda. Tu dinero no solamente es tu ofrenda. Claro, que si tú te estás comiendo el tiempo, la ofrenda de Dios, debieras también aprender a obedecerlo, tomando tus finanzas y poniéndolas al servicio del reino. Si tú te estás comiendo tu tiempo y no se lo estás dedicando al Señor, tu nivel de autoridad será manifestado en proporción al uso que le des al tiempo y lo conviertas en un elemento para darle gloria a Dios. Tu nivel de obediencia estará siendo proporcional a cómo te relacionas con tu esposa. Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, le dice a los maridos, maridos, si ustedes no tratan a las mujeres como yo quiero que ustedes le revelen a Cristo, sus oraciones tendrán estorbo. Quiere decir que aún para Dios de responderte lo que le pides, cuando no eres obediente en amar a su hija como él el padre, demanda que lo hagas. Hay un llamado de parte de Dios que si vamos a reproducir las obras que Cristo quiere que nosotros reproduzcamos, porque no es nuestra iniciativa la de él. Nosotros tenemos que obedecer al Padre como él en la tierra nos enseñó a obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Ustedes saben que por ahí ahonda ahora mucho esto del cambio climático y todo lo que pasó ahí en la ONU y esta muchachita que vino y habló a la ONU, ¿recuerdan eso? ¿Lo recuerdan los que están más o menos ahí al tanto de las noticias? Pero veía uno de estos, de estas cosas que ponen en las redes sociales y ponían una marcha de adolescentes en las calles protestando diciendo que le limpien el planeta y luego ponían una marcha de los papás que decían y queremos que esos mismos niños vengan y hagan sus cámaras y queremos que vengan y recorran su uniforme y queremos que vengan y usen menos celular. Entonces nos está diciendo algo esto que nuestra generación es muy buena para protestar pero es quizás muy mala para obedecer. Y si lo transformamos o lo transportamos a la espiritualidad no tiene que ver con adolescentes ni con jóvenes, tiene que ver con todos nosotros. Tu nivel de autoridad, el que ya tienes posicionalmente se expresará más en la medida que tú obedezcas más al Padre. ¿Alguien puede decir, aunque sea, ay? Y lo segundo que Jesús hizo fue buscar al Padre, fue búsqueda, obediencia y búsqueda. El mismo Marcos dice después que liberó al endemoniado y estuvo en la sinagoga manifestando autoridad del Padre en su vida. Marcos 1.35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa, se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Él disfrutaba buscar el rostro de su Padre. Porque si Dios sabe todas las cosas y Él conoce todas las cosas, ¿por qué tenemos que buscarlo y orar? El hecho de que tu papá sepa todo de ti y te conozca como la palma de sus manos no quiere decir que Él no anhele conversar contigo y escuchar tu voz. Dios, tu papá de la tierra. De la misma manera hay un disfrute en Dios el Padre de que nosotros busquemos el tiempo, la oportunidad y el espacio para pasar ratos con Él. Y déjame decirte, mi mamá me decía esto, dime con quién andas y te diré quién eres. Ella me decía, la influencia de tus amigos terminará formando en ti tu personalidad. Y si mi amigo, mi íntimo es Dios, quiero decirte algo, cuando yo salga del lugar en el que estoy con Dios, terminé pareciéndome a Dios. Si nos estamos pareciendo más a nuestros pastores, si nos estamos pareciendo más a los famosos predicadores, si nos estamos pareciendo más al amigo del trabajo, si se nos están pegando las mañas del que está a nuestro lado ocho, diez horas en el trabajo, y estamos hablando como Él, como ella, como el pariente, como cualquier persona, pero no nos estamos pareciendo a Cristo. Puede ser que no estemos pasando tanto tiempo con Él como deberíamos pasar. Y nuestro nivel de autoridad, que ya está en nosotros, se manifestará más, mientras más busquemos al Padre, porque lo de Él se nos impregnará, y lo de Él nacerá, y saldrá de una manera natural de nosotros, que no tendremos que esforzarnos. Nadie nos dirá, la conciencia no nos tendrá que decir, háblale a esa persona que necesita escuchar a tu Dios, saldrá de manera natural. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Habrá un deseo natural, de orar por el enfermo, habrá un deseo. Yo estaba un día comiendo con Daniel, y Daniel dice, tengo tanto deseo de ir a orar por ese hombre, ¿te acuerdas? El de la pierna. Y yo digo, adelante, hermano. Si Dios pone un deseo dentro de ti, nadie te lo está pidiendo, es Él en ti. Y yo creo que eso es algo que Dios comienza a hacer. Ven a orar por las personas, dale una palabra de aliento. Alguien está llorando, ven y acércate. Nosotros estábamos caminando en Madrid, en los últimos días de nuestras vacaciones, el verano, y de momento, me doy cuenta que su alma y se me pierde, cuando me viro, había una muchacha empapada en lágrimas, que ella vio llorando, y ahí en medio del callado, a una calle bastante transitada de Madrid, estaba orando por una muchacha que tenía un dolor de cabeza terrible. Nadie tuvo que decirle, hazlo porque tú eres cristiana. Fue el Espíritu Santo que le dijo, quiero tocar a esa muchacha, pero te quiero escoger a ti para hacerlo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y pongo el ejemplo de ellos dos, porque ha sido un ejemplo cercano. Seguramente tú tendrás algo que contarme a mí también. Pero lo que quiero decirte es, cuando tomamos conciencia de quiénes somos y quiénes están nosotros, le dejamos que Él se manifieste. Yo recuerdo cuando Swan y yo nos casamos, ya vamos a cumplir 21 años en diciembre, pero en Cuba, casarse siempre fue difícil. Así que nos dieron, en el mejor lugar de la ciudad, donde iban los turistas, ahora vamos y decimos, guácala, pero en el mejor hotel de la ciudad, en las afueras de la ciudad, de los Canelles, donde iban los turistas, nos dieron tres días para pasar la luna de miel. Era el derecho que teníamos, lo teníamos que pagar, pero no nos daban cuatro, no nos daban cinco, eran tres días. Era algo así como que, toma alguito y luego te lo retiro. Entonces nosotros nos fuimos de allí y nos fuimos con el deseo de regresar. Y recuerdo que mi papá un día vino y me dijo, mira, ve a una oficina, una oficina de gobierno, vas a preguntar por esta persona, le vas a decir que vienes de parte mía y ella te va a dar el derecho a tú comprarle tres días. ¿Te recuerdas la segunda vez que fuimos? Para que puedan ustedes ir tres días más. Y yo recuerdo que llegué a aquel edificio, pero él olvidó algo, él olvidó decirme que cuando yo iba a entrar a aquel edificio, me iban a preguntar quién era yo y por qué podía entrar. Así que cuando yo llegué al edificio, el que estaba en la puerta me dice, espérese por ese momentito, usted no puede pasar, ¿quién es usted? Y yo le digo, yo soy Alex. Y él no me dejó entrar. No, pero yo vengo a ver a fulano de tal, no, no importa, pero ella no te puede atender hoy. Y entonces me acordé que mi papá me había dicho que yo iba de parte de él y le dije, yo vengo a parte de fulano de tal. Y le dije, déjame ir a preguntar un momento. Entró, le preguntó y me dijo, puedes pasar. Llegué a donde estaba la mujer y ella me dijo, ¿tú eres? Y le digo, yo soy el hijo de Padilla. Me dijo, ah, sí, te estaba esperando. Entonces, ese día yo entendí que aunque mi papá no estaba allí, te voy a poner este ejemplo para que tú entiendas el paralelo, aunque mi papá no estaba allí, yo la palabra que estaba usando no eran mis palabras, eran las de él. Yo no estaba hablando en mi nombre, ni en mi autoridad, ni en mi influencia. Yo estaba hablando en su influencia y con su autoridad. Y aunque era yo el que hablaba, realmente lo que producía el cambio y producía el resultado era que él me estaba enviando. Y yo quiero que tú entiendas esto ahora y lo transportes a tu experiencia espiritual. Cuando tú llegas a un lugar para hablar en nombre de tu papá, no te olvides que no eres tú. Por eso cuando hicieron un milagro en una ciudad griega y los iban a adorar a Pablo y a su acompañante y les dieron nombres de dioses, de los griegos, y dijeron, no, 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 nosotros no somos ninguno de ellos. Lo que se hizo aquí no fue por el poder nuestro, sino que Cristo en nosotros trajo esta gloria y la manifestó. Iglesia preciosa, tenemos que entender que aunque tú y yo somos de carne y hueso, aunque nosotros no tenemos ningún poder por nuestra propia cuenta, sí vive en nosotros el poder de Dios. Y en la medida que nosotros obedezcamos más al Padre y le busquemos más, tenemos más confianza, ¿sabes por qué es bueno obedecer y buscarle más? No es porque Dios va a aumentar su poder. Él no aumenta ni disminuye su poder. Lo que va a suceder es que va a aumentar nuestro nivel de cercanía y de intimidad con Él y con ello la credibilidad para manifestar al que tenemos en nosotros. Y entonces vamos a entender que cuando hablamos en su nombre no somos nosotros los que hablamos. Cuando hacemos en su nombre no somos nosotros los que hacemos, es Él en nosotros. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el mensaje que tú y yo cargamos para hacer y para predicar es esperanza. Dí conmigo, es esperanza. Este mundo necesita, si necesita algo es esperanza. Pero mira lo que dice la Biblia bajo inspiración del Espíritu Santo. Esto escribió Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 versículo 27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la riqueza o la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Y ahora viene lo poderoso. Dice la palabra de Dios que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Te quiero preguntar un momento esto de acuerdo a lo que acabo de leer. ¿Quién es la esperanza? Cristo es la esperanza. Pero ahí está. Cristo que es la esperanza decidió poner Él su persona que es esperanza en esta mujer. Decidió Él que es la esperanza ponerse en la vida de esta niña, en la vida de este hombre, en la vida de esta jovencita. Y cuando tú entiendes eso tú te vas a dar cuenta que la única manera que tiene este mundo para recibir la esperanza de Dios es que tú abras tu boca y que tú toques a las personas porque cuando tú haces la obra de Dios y tú no te quedas callado y tú no vives tu propia vida quizás por temor aislada de las personas sino que manifiestas a quien vive en ti el mundo comienza a recibir esperanza. Por eso es que el mundo está cada vez más desorientado porque hay otras voces hablándole que lo que creen es confusión y la iglesia que porta la esperanza está peleándose dentro de ella con las cuatro paredes denominaciones con denominaciones criterios con criterios cuando debiéramos romper todas esas cosas y salir afuera al mundo que nos está esperando porque nosotros somos la esperanza de gloria el cuerpo de Cristo los portadores del poder y cuando la gente se encuentra con nosotros se está encontrando con el que nosotros portamos y no hay otra manera para que Cristo toque a este mundo si no es a través de ti y de mí pero pastor tengo deudas un montón de gente endeudada tu poder no está solamente en que pagues todas tus cuentas págalas pero mientras las estás pagando recuerda que eso no es lo que te quita o te da credibilidad es Cristo en ti que a pesar de tus deudas y todo te usa para la gloria de su nombre pastor estoy divorciado si él lo sabía cuando él te levantó que ibas a tener un fracaso matrimonial pero tu fracaso matrimonial no será un estorbo jamás para que la gloria de Cristo se manifieste en tu vida y a través de tu vida tenemos que entender algo que es más importante lo que él quiere manifestar a través de nosotros que lo que él quiere manifestar en nosotros acabas de escuchar lo más importante de este mensaje lo voy a decir una vez más para ver si te arranco un amén es más importante lo que él quiere manifestar a través de nosotros que lo que él quiere manifestar en nosotros llevamos décadas centrados en esperar que algo Dios nos dé. Y la vida dice que Él ya nos rodeó todo. Ahora lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es basta de esperar para manifestar y comienza más bien a dejar que el que vive en ti se manifieste. Que comience a actuar. Que comience a gobernar. Obedérselo. Búscalo más y comienza a manifestarlo más. Porque ese mundo allá afuera nos necesita a ti y a mí. No porque nosotros seamos alguien por cuenta propia, sino porque Él que es alguien vive en nosotros y nos quiere usar. ¿Quieres ponerte de pie un momentito?